Acaba de salir la última versión de WhatsApp Plus 18.10 Así que si tú quieres tenerla, quédate viendo hasta el final este video ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Marisol Sánchez y les doy la bienvenida a este canal ¡Hola mis chicos y chicas! ¿Cómo están? Por aquí les traigo la última versión de WhatsApp Plus Acaba de salir la versión de Alex Mutz Así que el día de hoy se las voy a presentar Estoy segura que les va a encantar esta nueva versión de WhatsApp Plus Y lo mejor en problema de vinculación también les voy a mostrar cómo pueden solucionar Como ven aquí tengo mi WhatsApp normal que estamos teniendo ahorita Y vamos a instalar la última versión de WhatsApp Plus Y ahora sí lo único que van a estar haciendo es irse como siempre a la descripción de este video Para obtener el link de descarga Ya saben que solo tienen que tocar el título Y les va a salir por aquí una parte que dice enlace aquí Con estos cheques verdecitos y aquí hay un link azul Ahí es donde ustedes van a presionar y les va a llevar a lo que es mi página web Apenas ingresen a mi página web es probable que les salga esta parte de aquí No se preocupen porque no es ningún virus Lo único que van a hacer es presionar este botón negro que dice acceder al contenido Y ver un anuncio y van a ver un anuncio rapidito de 5 o 10 segundos Una vez que lo hayan terminado de ver le dan aquí en la X Y ya van a poder ingresar a la información que les voy a colocar sobre el WhatsApp Plus Luego se van a ir hasta el fondo y por aquí van a encontrar ya cambiados los enlaces de descarga Van a encontrar este que es el WhatsApp que vamos a usar el día de hoy Que ya actualicé Es el WhatsApp Plus 18.10 Es el GB WhatsApp Plus Que la verdad se los recomiendo mucho Si tienen problemas con la vinculación también les voy a enseñar como pueden hacerlo Así que ya saben aquí tenemos otros MOOCs de WhatsApp Pero por ahora solo vamos a necesitar este de acá Lo único que van a hacer es presionarlo Y les voy a llevar a esta ventanita azul Para que descarguen el GB WhatsApp 18.10 En el caso que ustedes no tengan la versión de el WhatsApp GB WhatsApp 18.10 Como es mi caso yo la tengo por acá Como ven yo tengo acá la versión 18 Que es la versión pasada Pero ahora las vamos a actualizar En este caso yo voy a borrar este WhatsApp Para que ustedes vean que lo voy a descargar desde cero Lo voy a instalar Pero si ustedes ya lo tienen Lo único que van a hacer es descargarlo directamente desde aquí Y automáticamente se va a actualizar encima del WhatsApp que ya tienen Y eso sería todo Así que en este caso voy a eliminar el WhatsApp Y ahora sí que ya está desinstalado Lo voy a descargar Y ahora les voy a mostrar todo el proceso Ya saben que le dan aquí en descargar de todos modos Ahora sí vamos a entrar a las descargas Y como pueden ver ya tengo descargada la aplicación Vamos a entrar y le damos aquí donde dice a instalar Vamos a esperar un ratito Ahora sí le damos aquí donde dice en abrir Acá le damos en permitir Permitir acceso, permitir todo Y ya estamos en nuestro WhatsApp Plus Acabamos a siguiente Entonces aquí vamos a los tres puntitos Vincular dispositivo adicional Le tomamos una fotito Y nos vamos a nuestro WhatsApp normal Vamos aquí en la parte de arriba Dispositivos vinculados Vincular un dispositivo Aquí pongo mi huella Y ponemos la fotito que habíamos tomado anteriormente Vamos a esperar un ratito Y como ven ya está vinculado Súper fácil y rápido Aquí vamos a regresar Vamos a ir nuevamente al Al GB WhatsApp Y como ven ya sale cargando nuestros chats Aquí cerramos la ventana de los chats Vamos a ingresar nuevamente Y como ven ya sale que estamos en la versión 18.10 Que es la última que acaba de salir Aquí ya tenemos todo lo que son nuestros chats En este caso están separados los grupos y los chats Pero bueno eso ya lo podemos configurar Si en tu caso has hecho estos pasos Y no te sale, no accede ni nada por el estilo Ahorita te enseño una solución Para que puedas vincular tu dispositivo Y entres con normalidad a tu WhatsApp Plus Y si a ti no te salió la parte de la vinculación Lo único que vamos a hacer es lo siguiente Vas a volver a ir a mi página web Que como les dije está en la descripción del video Y ahora sí te vas a ir a la parte De el VPN WhatsApp Que está aquí Vamos a hacerle un zoom Este de aquí que ya se llama VPN WhatsApp Este vas a presionar y te va a salir por aquí Una aplicación que vas a tener que instalar Ahora sí una vez que ya terminó De descargarse la aplicación Vamos a abrir Le damos acceso a todos los permisos En aceptar En sí Y nos vamos a la tercera opción Que se llama opciones Y aquí vamos a ingresar A la que se llama ajustes de VPN Vamos a presionar aquí Y nos vamos a ir a la opción Que se llama solamente aplicaciones instaladas Y aquí le damos donde dice seleccionar aplicaciones Aquí vamos a buscar la aplicación Que nosotros acabamos de descargar Que es en este caso el WhatsApp Plus Vamos a buscarlo Y aquí encontramos la aplicación Que se llama GBWhatsApp Esa la vamos a seleccionar Y le damos en listo Ahora sí ya está seleccionada nuestra aplicación Vamos nuevamente atrás Y aquí le damos en donde dice iniciar Le damos en aceptar Automáticamente va a empezar a funcionar este VPN Que nos va a ayudar a poder vincular nuestro WhatsApp Plus Ya si le sale esta página no se preocupen Eso quiere decir Ya está totalmente activado el VPN Y con esto ya vamos a poder vincular nuestro WhatsApp Una vez que hayan descargado y hecho los pasos del VPN Ya pueden proceder a desinstalarlo Ahora sí ingresamos a nuestro GBWhatsApp Aceptar y continuar Permitir Vamos aquí en vincular como dispositivo adicional Le tomamos una foto Nos vamos a nuestro WhatsApp normal Nos vamos a nuestro WhatsApp normal Tres puntitos Dispositivos vinculados Vincular dispositivo Pongo mi huella y ponemos aquí el QR Esperamos un ratito a que esto ingrese Y como ven ya ha sido totalmente exitosa lo que es el ingreso y la vinculación a nuestro WhatsApp Plus Aquí cerramos la ventana porque siempre queda como lajeado Y ya ingresamos nuevamente a nuestro WhatsApp Plus Así que la verdad esto ha sido todo lo que es la vinculación y el nuevo paso para tener la última versión de WhatsApp Plus Que la verdad está súper buena Tiene muchos trucos Si quieren que les enseñe todos los trucos No olviden por favor dar like a este video y compartirlo con sus amigos Y me encantaría leer sus comentarios ¿Cuál es su función favorita de WhatsApp Plus? En mi caso mi función favorita es ver estados ocultamente y descargarlos en mi galería Voy a estar leyendo todos sus comentarios y dándoles corazoncito a las mejores respuestas Bueno mis chicos y chicas esto ha sido todo por el video de hoy De la última actualización de WhatsApp Plus En su celular espero que les haya encantado Ya saben espero todos sus comentarios, sus likes, sus corazones Y próximamente estaré haciendo las funciones de este nuevo WhatsApp Plus Que novedades nos ha traído y todo lo demás Y nada más que decir yo les mando un besote grandote Y nos vemos en el próximo video Chau Chau